Claudio Echeverry, fichado por el City con destino al humilde Girona. Y el último gesto de Mbappé en el festejo del Paris Saint-Germain, que yo no sé ahora cómo me lo vas a justificar. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal familia? ¿Cómo está? La mejor comunidad, los mejores amigos, como siempre lo digo, la mejor gente preciosa y bonita de la red social de YouTube Real Madrid. Gracias por estar conmigo, gracias por ese like. Buenos días a los que se van levantando, buenas tardes a los que están ya en España, en Europa Central. Gracias por todo el apoyo que siempre me han mostrado. El día de ayer subí un video sobre Kylian Mbappé con comentarios precisamente acerca de... Bueno, hubo muchos comentarios, hay mucha discusión en el madridismo otra vez con el tema. Y bueno, lamentablemente a lo mejor yo no comparto el que algunos piensan o el que algunos quieren, que es ver al francés en el Real Madrid. Si llega, será perfecto, será muy bueno, será el primero en apoyarlo porque está en nuestro equipo. Pero miren, mi opinión es que sería lo mejor que no recalasen al Real Madrid. De cualquier manera, ya lo veremos al final del video porque les traigo un extracto de ese festejo del Paris Saint-Germain que me deja mucho que he deseado otra vez acerca de las aptitudes del futbolista francés. Pero por el momento vámonos con esta noticia. Claudio Echeverry, bueno, el fichaje del Diablito Echeverry por el Manchester City es un hecho. Según avanzó el diario argentino Ole, que dio por cerrado el acuerdo del club inglés con River Plate por 18 millones de euros, más nueve en variables. Según el citado medio, el futbolista de 18 años seguirá cedido en el millonario y recalaría en el Girona también a préstamo antes de aterrizar en la Premier League. Y antes de continuar con la noticia, sí, el humilde Girona no es tan humilde como nos lo quieren vender. Y muchos me van a decir y van a venir a hablar y van a venir, por supuesto, a debatir, estar en todo su derecho. Cambien, ¿qué me afecta esto? Cambien, ¿qué me afecta, por supuesto, que se quede en el Girona, que se vea el Girona, que es un fichaje aparte del Manchester City? Bueno, tres puntos importantes. En primera, el City sigue fichando, haciendo y deshaciendo lo que quiere, incluso teniendo una demanda por incumplir con el FEPP financiero en la Premier League, ¿vale? Segundo punto, el Girona te lo van a vender porque te va a vender ESPN, te van a vender también desde varios otros medios de comunicación, que es el milagro del fútbol ahí en España, porque es humilde, porque es el triunfo de los equipos chicos. Así te lo van a querer vender, ¿eh? Es el triunfo de los equipos chicos, de los equipos sin dinero. El Girona no es un equipo sin dinero. El Girona, por más que te quieran vender, que es un club que está haciendo las cosas porque se está dando un milagro, ¿no? En el fútbol moderno, como lo que pasó con el, con el, uy, se me fue el nombre. Bueno, allá en Inglaterra, el Leicester en Inglaterra, es un equipo con todo el apoyo financiero, con todo el apoyo, por supuesto, de proyecto del, del Manchester, del Manchester City. Vuelvo a repetir, un club que está siendo investigado por incumplir las normas del FEPP financiero y que es capaz de darse el lujito de fichar a jugadores con mucho futuro, con mucho talento, como lo es este argentino Claudio Echeverry, que por qué no en algún momento lo podríamos analizar, como en su momento hizo con Julián Álvarez. De ficharlo no hay problema y lo cedo al, a mi, a mi, a mi filial, ¿no? Allá en España, que hoy por hoy es un referente del fútbol español, por lo menos en la tabla y cómo juega y el proyecto que está haciendo y se foguea para luego llegar con mucho más carácter, con mucho más ya entendido de lo que es el fútbol europeo a mi, a mi club. Vuelvo a repetir, aún así sigue siendo investigado y puede permitirse hacer este tipo de cosas. Y número tres, todo va a ir en contra, todo, todo va a ser en contra de lo que se diga de Real Madrid. O sea, preferimos que gane el Girona porque no quiero que gane el Real Madrid, que es el club de la Liga, el club de Tebas, etc. Preferimos al Manchester City porque es el club de Guardiola, el relato, la masilla, el fútbol del Tiki Taka, etc. En Argentina ya ni siquiera te quiero decir de lo que se va a hablar del Manchester City con Echeverría, ahora con Julián Álvarez. O sea, yo creo que en Argentina han encontrado su nuevo nicho de equipo abandonando, por supuesto, al FC Barcelona de Guardiola de antaño con Lionel Messi y, por supuesto, hay que buscar un nuevo ídolo. No es que te deba a ti mi lealtad por lo que me diste, por los últimos ídolos conseguidos, por historia, no lo sé. O sea, yo me debo a donde, por supuesto, estén mis jugadores y al que más triunfa en ese momento, ¿no? O sea, me debo al campeón y en este caso el City que está haciendo las cosas bien, porque eso también no lo voy a negar. El City está haciendo las cosas bien, ¿vale? Tiene dinero pero no son tontos, a diferencia del Paris Saint-Germain. El City está haciendo un proyecto interesante, un proyecto en el que los jugadores que están trayendo y fichando le han dado sus títulos y ahí no tengo ninguna objeción. No se confundan, es un proyecto deportivo serio. Pero la forma en cómo lo está haciendo es lo que realmente... Las formas, más bien, son las que no cuadran. No cuadran con una sana competitividad, por lo menos a nivel económico, ¿no? De los cuales se ha pactado precisamente en Europa. Pero bueno, según Ole, Echeverry seguirá en River Plate hasta el 31 de diciembre del 2024, salvo que no juegue con asiduidad, lo que permitiría al City anticipar el fin de sesión en junio de este año, ya sea en junio del 2024 o en enero del 2025. El Dereo Argentino asegura que el destino del Diablito cuando abandonó el River Plate será el Girona, donde recalaría también como cedido. Vuelvo a repetir, ¿no te creas nuevamente lo del equipo humilde? Sí, creo que hoy por hoy el Girona se podría denominar una sorpresa, no más bien en la Liga Española, pero no es un proyecto que haya surgido de la noche a la mañana. Es también un séquito de cosas que han venido ocurriendo, que han venido pasando para que el Girona hoy por hoy se encuentre en esa posición de la tabla, en esa posición de la Liga y que, bueno, esté peleando casi casi al tú por tú con el Real Madrid. ¿Y por qué no pensar que puede dejar fuera al Barcelona y al Atlético de Madrid de un hipotético puesto europeo? Pero bueno, eso en cuanto al Girona, en cuanto a Echeverry, en cuanto al Manchester City, que creo que interesa porque el Girona juega en la Liga Española y nuestro Real Madrid lo tiene como rival directo por el título. Ojalá te quieras suscribir, por favor. Esa manita arriba no sabe en cuánto ayuda. Les mando un fuerte abrazo. Y ahora vamos a hablar de Kylian Mbappé. Ya sé, ya sé, harta el tema. Harta el tema y harta muchísimo. ¿Ustedes creen que yo no estoy fastidiado? O sea, llevábamos tiempo sin hacer videos sobre el jugador. Y vuelvo a repetir que es un imán de cosas negativas y positivas y lamentablemente han sucedido cosas que me parece importante hablar. Que me parece importante hablar. Tanto su entrevista el día de ayer como lo que se hablaba de diversos tertulianos, de diversas otras formas de fuentes de información, por supuesto expresiones, opiniones. Y yo voy a leer todos sus comentarios también. Pero permítanme mostrarles estas imágenes y díganme qué les parecen de manera sincera. O sea, festejo del Paris Saint-Germain en la... No sé si es de la Copa, la Supercopa de Francia. No lo sé, carajo. Y miren nada más. Lo voy a pasar en bucle y luego lo comentamos. Rayos, se me pasó justo el momento. Bueno, ahorita lo probamos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Por Dios. Bien, después con Sergio Rico, claro. Pero primero, la actitud. Esa actitud es lo que... No entiendo. Se la arrebata, se la mienta precisamente al... Es que yo no sé ni cómo llamarlo. Vamos a llamarlo así el organizador. Luego va con Sergio Rico, le dice toma... Creo que es Donnarumma, perdón. Luego va con Donnarumma, le dice toma el trofeo. Pero se lo dice como con un... ¿Seguro que lo quieres? Y luego... Y luego la foto, la foto es de él levantando. Es de él levantándola. Es de él, por supuesto, el centro de atención. Yo no quiero ese tipo de actitudes en el Real Madrid. Lo seguirán viendo y ya me dirán si estoy exagerando. Pero creo que el primer gesto es muy feo. Y eso se le queda viendo. Eso, eso, de verdad, ¿era necesario? No lo sé, no lo sé. O sea, de verdad, esta es mi opinión. Por supuesto voy a respetar la tuya. Voy a respetar la de todos absolutamente. A lo mejor estoy viendo unas cosas negativas. Pero de verdad, ¿tú quieres ver esto en el Real Madrid? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que tú tampoco quieres ver estas cosas, ¿no? Con los jugadores del Real Madrid. Creo que no hemos visto ese gesto feo de algunos de los jugadores del Real Madrid en la consecución de títulos. Es que no entiendo por qué el feo arrebato. Luego se lamenta. O sea, arrebato, y luego se lamenta. Van todos allá. Van todos allá. Dice, vamos, vamos. ¿Lo quieres? Le dice, va, ya, ve tú. Y la foto, por supuesto, del parisino, ¿no? Yo no sé si dice el capitán. Yo no sé quién es el capitán. No veo brazalete por ahí. Pero bueno. Ojalá me puedas dar tu opinión, tu punto de vista. Siempre voy a respetarlo, por supuesto. Siempre para mí va a ser importante. Pero vuelvo a repetir. Yo no quiero ver este tipo de cosas en mi Real Madrid. Que si quiero ver sus goles, por supuesto. Que si quiero ver su velocidad, encantado en el campo de juego. Pero todo lo demás, no sé si vale la pena, ¿saben? Les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por estarme acompañando siempre en el contenido. Ya se está calentando el training de nuestro Real Madrid. Y gracias, gracias por siempre estar apoyando este su espacio. ¡A la Madrid, carajo! Un fuerte abrazo. Los quiero un chingo. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!